No quiero solamente hablar Yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono No quiero solamente hablar Yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote más y más Quiero llegar hasta tu trono Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Amándote más Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Buscando tu rostro Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Quiero llegar hasta tu trono Quiero llegar hasta tu trono Quiero llegar hasta tu trono